Bien chicos, comenzamos una nueva sesión Recordad, como todos los principios de cada clase Comenzamos con ritmos suaves, cómodos Que te permitan calentar con mucha comodidad Recuerda siempre el primer objetivo Ir aumentando pulsaciones y temperatura del cuerpo Muy poco a poco, nos preparamos para la clase Venga, recuerda, trabajando junto al ritmo Sin prisas Venga, ahí tienes un poquito más de ritmo Lo cogemos y comenzamos Continuamos, recuerda, siempre junto al ritmo Continuamos Venga, desde aquí Le damos un poquito más de carga Y comenzamos a arrastrar un poquito, ¿vale? Sin ninguna prisa, recuerda que sigues calentando Venga, sigues ahí conmigo Así de fácil Vamos subiendo un poquito el ritmo Y ahora a la vez Vamos a calentar un poquito la parte superior, ¿vale? Venga Mediante las palas Continuamos Continuamos Venga, sigo ahí Mira, ahora Cógete Venga, junto al ritmo siempre, chicos Continuamos 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 Y ahora Desde aquí Suavemente Volvemos a tocar un poquito la carga Lo tienes Y de nuevo Y de nuevo Empujamos un poquito más Venga, seguimos calentando la parte superior Continuamos Y contigo Sigo ahí Mira, continuamos conmigo Sigo Sigo empujando Sigo empujando un poquito más Mira, ahora Cógete Venga, así es fácil Continuamos Arrasando un poco Venga, sigues ahí conmigo Recuerda, ¿eh? Siempre trabajando Con el ritmo Mira, ahora Subimos un poquito más la carga Y corremos Mira Así de fácil Continuamos Venga, sigues ahí conmigo Venga, continuo corriendo Mira Cogete otra vez Continuamos Trotando Venga Recuerda, ¿eh? Que avanza Siempre Arrastrando, ¿eh? Venga Sigo ese Conmigo Continuamos Arrastrando Mira, una vez más Junto al ritmo Suéltate Y continuo corriendo Continuamos Venga, sigue ahí conmigo Continuamos Y ahora Con el ritmo Empujamos un poquito Vámonos Continuamos 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 Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Un poquito más Continuamos Continuamos Sigue ahí conmigo Mira, cógete Continuamos Trotando Pero desde aquí Le vamos a dar un poquito más de carga ¿Lo tienes? Arrastramos Con un poquito más de fuerza Mira, sigue ahí conmigo Manteniendo el ritmo Manteniendo el ritmo Continuamos Junto al ritmo Mira, y una vez más Con el ritmo Mira, suéltate Venga, ha sido fácil Bien Y continuamos Y continuamos Sigue ahí conmigo Continuamos Mira, continúo corriendo Así de fácil Venga, sigue ahí conmigo Ahora, ojo Cógete Lo tienes Continuamos arrastrando Continuamos ahí conmigo Contiéndose conmigo Venga, siempre arrastramos Mira, ahora desde aquí Subimos la carga Y nos venimos atrás Que nos cuesta el pedaleo Espalda recta, ¿eh? Sobrecargando glúteos Cuadrices Y junto al ritmo Vuelve conmigo Sigo trotando Mira, con el ritmo Con el ritmo Empujamos Así de fácil Continuamos Venga, y sigue, sigue conmigo Continuamos Continuamos Venga, sigo ahí Mira, junto al ritmo Cógete el centro Mantengo ritmo las piernas Recuerda, ¿eh? Siempre arrastrando Nunca suelto Siempre buscando Estar en una buena zona de trabajo, ¿eh? Venga, sigue conmigo Venga, respiración profunda Continuamos trabajando Ahora, junto al ritmo Vamos atrás Aguantamos un poquito aquí atrás Sobrecargando esos cuadrices un poquito Sigo aguantando Ojo, junto al ritmo Vámonos arriba Venga Ayudándonos un poquito Con esa inercia, ¿eh? Sigue conmigo ¿Te atreves? Subimos más la carga Y sigo empujando Venga Venga, trabajo completo De todo el cuerpo Continuamos Sigue conmigo Continuamos Venga, sigo ahí Un poquito más Mira Cógete Ritmo Mantenido Sobre tus piernas, ¿eh? Sigue conmigo Ahora, junto al ritmo Vente atrás Aguanto Arrastrando siempre, ¿eh? Venga, desde aquí atrás Con un poquito más de dificultad Mira Con el ritmo Vuelve conmigo Venga Intentamos el ritmo Las piernas Venga Así estoy conmigo Chicos Junto al ritmo Corremos Venga Así de fácil Me ayudo Con la línea hacia el cuerpo, ¿eh? Mira Continúo corriendo Continuamos Venga Síguese ahí conmigo Un poquito más Ahora Junto al ritmo Cógete Venga Continúo avanzando Recuerda Siempre arrastramos, ¿eh? Venga Síguese ahí conmigo Y ojo Que esto sigue, chicos Mira Una vez más Carga Endulcemos un poquito más el trabajo Chicos, el ritmo Empujamos Venga Recuerda, ¿eh? Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Trabajo Completo En todo el cuerpo Continuamos 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 Sigo Mira Junto al ritmo Suéltate Así 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 Sigo Conmigo Continuamos Sigo ahí Ojo Cógete Lo tienes Y continúo Siempre Siempre arrastrando Siempre arrastrando, ¿eh? Siguese conmigo Mira Desde aquí Le doy un poquito más de carga Lo tienes Y corremos de nuevo Así de fácil Arrastrando con energía, ¿eh? Continuamos Continuamos Continuó corriendo Y arrastramos Con energía Mira Siguese conmigo Continuamos Ahora Ahora Fíjate Junto al ritmo Cógete Ritmo Sigue ahí, ¿eh? No lo sueltes Mira Mantenemos el ritmo Las piernas Si es conmigo Volvemos a empujar un poquito Mira Con el ritmo Vámonos Venga Siguese conmigo Continuamos Mira Continúa conmigo Y ahora Con el ritmo Suéltate Venga Siguese conmigo Continuamos Sigo ahí Y ahora Con el ritmo Empujamos un poquito, ¿vale? Vámonos Venga Recuerda En este movimiento Trabajamos con todo el cuerpo Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Continuamos Venga Sigo ahí Continuamos Mira Y ahora Y ahora Cógete Ritmo sigue ahí, ¿eh? Continuamos conmigo Mira Contigo Suéltate Y continuamos corriendo Y continuamos corriendo No paramos Continuó Mira Continuó corriendo Acompañando Acompañando Siempre el ritmo Y ahora Cógete Sigue ahí conmigo Venga Vamos a subir un poquito La fuerza del trabajo ¿Eh? Mira aquí Lo primero La música te lo pide Carga Mantengo el ritmo Continua conmigo, ¿eh? Continua conmigo Ojo Una vez más Empujamos Pero con fuerza, ¿eh? Continuamos Venga Sigue conmigo Continuamos Y esto sigue Mira Continúa empujando Sigo Mira Estás ahí conmigo Y ahora Cógete Ritmo Sigue ahí, ¿eh? Venga Sigue ahí conmigo Manténse el ritmo Las piernas Sigo ahí Vuelvo a empujar Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Sigue conmigo Continuamos Tiro, empujo Venga Sigue ahí conmigo Continuamos Empujando Un poquito más Mira Cógete el centro Sigue ahí Arrastrando Mira Ritmo Sigue ahí conmigo, ¿eh? Sigue ahí conmigo Un poquito más Y con el ritmo Suéltate Así de fácil Continuamos Venga, sigue ahí conmigo Continuamos Venga Sigo, sigo, sigo Mira, y ahora Junto al ritmo Nos cogemos Chicos Sigo subiendo un poquito La carga Aumentamos más El esfuerzo Seguimos trabajando, ¿eh? Mira Mantente ahí conmigo Junto al ritmo Venimos empujando Venimos empujando con fuerza, ¿eh? Mira Con el ritmo Vámonos Trabajando con todo el cuerpo Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Continuamos Venga Tiro Tiro Siempre con fuerza Continuamos Acompañando el ritmo Mira Sigue conmigo Un poco más Ojo Cógete Mira Mantengo el ritmo un poquito Venga Sigue ahí conmigo Recuperando un poco Primo Continuando tus piernas, ¿vale? Sigue ahí conmigo Siempre Arrastramos Mira De manera suave Suave Suéltate Continuamos corriendo Continuamos Venga Síguese conmigo Un poquito más Y ahora Hazme caso Cógete Carga Y volvemos a empujar Venga Con fuerza Con energía Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Continuamos Mira Seguimos Continuamos Empujando Venga Sigo ahí Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Ahora Cógete Ritmo Sigue ahí A través de tus piernas Arrastrando Mira Mantenemos el ritmo Las piernas Pero arrastrando ¿Vale? Siguese conmigo Venga Así de fácil Trabajando Contribuamos Venga Sigue ahí Conmigo Arrastramos Chicos Y junto al ritmo Mira Así de fácil Suéltate Y corremos Ayudándonos Con la inestia del cuerpo Continuamos Continuamos Sigo ahí Continua conmigo Sigue Tres Y ahora con el ritmo Empujamos Venga Recuerda Con energía Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Continuamos Venga Siguese conmigo Continuamos Siguese conmigo Chicos Nos cogemos Venga Manteniendo el ritmo Sobre esta pierna Arrastramos Siguese conmigo Continuamos Siempre Junto al ritmo Siempre arrastrando Avanzamos Trabajando Mira Una vez más Con el ritmo Corremos Ahí Junto al ritmo Ayudándonos Con la inestia Arrastrando En todo momento Continuamos Continuamos Venga Siguese conmigo Un poquito más Chicos Atentos al ritmo Y con el ritmo Empujamos Venga Recuerda Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Continuamos Venga Siguese conmigo Continuamos Continuamos Y esto sigue Chicos Un poquito más Ojo con el ritmo Suéltate ahora Y sigue el ritmo Continuamos Venga Venga Sigo ahí Sigo ahí Sigo ahí Sigo ahí Continuamos Corriendo Venga Sigue conmigo Esforzándote Sigue Y ahora Con el ritmo Empujamos Mira Síguelo Continuamos Continuamos Venga Este sigue Chicos Venga Un poquito más Sigo empujando Sigue Y ahora Junto al ritmo Junto al ritmo Suéltate No paramos Así de fácil Sigue ahí conmigo Continuamos conmigo Mira Con el ritmo Cógete Mantenga el ritmo Las piernas Suave Sigue ahí conmigo Recuperando un poquito Sigue ahí conmigo Arrastrando Ahora Fíjate Desde aquí La música te lo pide Carga Y arrastramos Con más fuerza Con más energía La pedaleada Que nos resulte Un poquito más costosa Sigue conmigo Mira Ahí te doy ritmo Va subiendo Poco a poco Vamos a esforzarnos Un poquito más Mira Manteniendo la carga Y acompañando el ritmo Empujamos Vámonos Venga chicos Y ahí está el trabajo Tiro Tiro Empujo Tiro Empujo Tiro Empujo Continuamos Sigo Continuamos Venga Sigue ahí conmigo Un poquito más Mira Ahora Cógete Bajo un poquito La velocidad Cogemos aire Venga Sigue conmigo Simplemente Desde aquí Vuelvo a subir La carga Y vamos aumentando Y vamos aumentando El esfuerzo Por fase Lo notas Tiene ese ritmo Tiene la carga Volvemos a empujar Mira Así de fácil Con energía Tiro Empujo Tiro Empujo Tiro Empujo Continuamos Sigue ahí conmigo Un poquito más Continuamos Y esto sigue chicos Un poquito más Ahora Fíjate en el ritmo Volvemos a correr Suéltate No paramos Síguese conmigo Continuamos Sigue ahí conmigo Mira Continúa conmigo Sigue Y ahora Junto al ritmo Cógete Lo tienes Sigue desagrazando conmigo siempre Lo tienes Mira Sin abandonar el ritmo Sin abandonar el ritmo Empujamos Vámonos Venga Con energía Con fuerza chicos Continuamos Venga Así es Continuamos Continuamos Venga Sigue conmigo Un poquito más Ojo Cógete Ritmo Sigue ahí Sigue conmigo Mira Así de fácil Así de fácil Corremos Continuamos Sigue conmigo Sigue conmigo Continuamos Ojo Ritmo Sigue Continuamos 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 Vuelve a cogerte Ritmo Sigue ahí Seguimos arrastrando Con fuerza De ti depende Si quieres ponerle más carga Volvemos a empujar Esta vez nos ayudamos ¿Vale? Vámonos Venga Trabajo Completo De todo el cuerpo Continuamos Continuamos Venga Sigue Continuamos Continuamos Venga Sigue ahí Conmigo Ojo Fácil Cógete el centro Sigue ahí Conmigo Suave Vimo Continuai Mira Conmigo Suéltate Y acompañamos El ritmo Corriendo Continuamos Sigue ahí Conmigo Ahora Suave Cógete de nuevo Ritmo sigue ahí Estás conmigo Sigue ahí Sigue conmigo Un poquito más Arrastramos Sigo arrastrando Un poquito más Y ahora Acompañamos El ritmo Nos soltamos Y de nuevo Estamos corriendo Continuó Venga Venga Sigue conmigo Sigue Un poquito más Contigo Contigo Mira Conmigo Cógete Ritmo Sigue tus piernas Sigue arrastrando Mira Continuando Continua conmigo Sujeta bien El ritmo En esas piernas Ojo Corremos de nuevo Así de fácil Ayúdate Ayúdate con la inercia Y arrastra con fuerza Siempre Recuerda Que hay que buscar Una buena sensación De trabajo Continuamos Y ahora Con el ritmo Empujamos Otra vez Va Trabajo Completo De todo el cuerpo Sigue Continuamos Venga Así de fácil Venga Sigue conmigo Continuó Venga Venga No paro No paro No paro Un poco más Ahora Cógete Lo tienes Así de fácil Continua conmigo Sigo ahí Y sigo arrastrando Mira Mira Siempre Junto al ritmo Corremos Venga Sigue 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 Continuamos Venga Sigo Continuamos Venga Sigue 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 Ojo Con el ritmo Vuelve a acogerte Sigue 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 Continuamos Arrastrando Ojo Esto sigue Mantengo el ritmo En esas piernas Seguimos Arrastrando Y mira Una vez más, te atreves, carga Y empujamos Venga, trabajo completo de todo el cuerpo Recuerda siempre trabajando junto al ritmo Continuamos Sigo ahí Continúa conmigo Mira, mira, cógete Siguiente conmigo, eh Arrastrando Continúa conmigo Mira, junto al ritmo Corremos, suéltate Así de fácil Continúa Venga, sigue ahí conmigo, eh Continúa 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 corriendo Venga, sigue fácil, eh Un poquito más Y ahora, junto al ritmo Vamos a empujar un poquito ¿Estás preparado? Mira, con el ritmo Vámonos ¿Lo tienes? Venga Tiro, empujo Tiro, empujo Tiro, empujo Continúa Venga, sigue ahí conmigo, eh Continúa Continúa Mira, suéltate Mira, suéltate Venga, sigue ahí conmigo Continúa Continúa Sigo ahí Sigo ahí Ahora, fíjate Cógete Mira Atrévete No te queda mucho ya, eh Carga Lo tienes Volvemos a empujar con fuerza Venga Vámonos Venga Recuerda Espalda recta Y tiro Y empujo, eh Continúa Continúa Venga Sigo ahí Sigo ahí Continúa Continúa conmigo No paramos Un poquito más, chicos Y ahora, poco a poco Voy bajando un poquito el ritmo Cógete del centro Mira Y continúa Y continúa trabajando, eh Recupera un poquito Venga Sigue ahí conmigo Venga Mantén el ritmo Y mantén la carga alta Piensa que ya Prácticamente vamos buscando el final, eh Mira Mira Suéltate Y ahí Ayudándote con la inestia del cuerpo Como si estuvieras corriendo Continuamos Venga Síguese conmigo Y ahora Vuelve a cogerte Toma aire Síguese conmigo Volvemos a empujar con fuerza De ti Depende Carga Y vámonos Venga, chicos Aproximándonos ya Hacia el final, eh Continuamos Venga Sigo, sigo, sigo Continuamos empujando Mira Continua empujando, eh Sigue conmigo Continuamos Un poquito más, chicos Y ahora Fíjate Fíjate Cógete Bueno Apenas dos minutos Y esto se acaba, chicos Arrastramos Sigue ahí conmigo Continuamos Mira Una vez más Una vez más Carrerita Suéltate Acompañando ese ritmo Continuamos Continuamos Venga, ánimo, chicos Mira, y ahora Cógete Última oportunidad para trabajar Carga Y no queda más, eh Sigo arrastrando Y hasta el final, chicos Aumentando el ritmo Empujamos Venga Cuarenta y cinco segundos Y el trabajo es tuyo Continuamos Venga Y el ritmo Sigue subiendo Venga Veinticinco segundos, chicos Continuamos Continuamos Venga Últimos compases Diez segundos Y poquito a poquito Y el ritmo Desaparece Bien, chicos No paramos Nunca De golpe Seguimos pedaleando Seguimos pedalando Quitar un poquito De carga Aconsejable Venga Y pedaleamos Vamos a bajar Un poquito Las pulsaciones Un minutito Os pido, eh Aquí arriba Buscamos un poquito La bajada de pulsaciones Y un poquito La vuelta a la calma Antes de pasar A seguir trabajando Con las abdominales ¿Vale? Respiración profunda Venga Seguimos ahí Recuperando Sin prisas Respiración profunda Bien, chicos Según notéis Sin prisas Tomad vuestro tiempo Que vais recuperando Un poquito Las pulsaciones Recuperáis un poquito La calma Es hora de ir parando Coged una colchoneta Y pasamos a trabajar Las abdominales ¿Vale? Vale 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 Vale